de mente, bienvenidos a un nuevo video del canal, amigos, bienvenidos a Hull.io, así que venga, vamos allá, vamos a jugar este hermoso juego y vamos a construirnos en los mejores, así que venga, ok crack, venga, 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 empecemos por acá, empecemos por allá vamos, la verdad, pues relativamente bien, la verdad, vamos en primer lugar, pero necesito, pues la verdad amigos, ir avanzando un poquito más, ok así que venga, vamos allá, muy bien papá, muy bien amigo, venga, puedo ir, uff, 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 y recontra uff, cuidado crack cuidado que nos convertimos en los mejores de este juego, ok, venga, claro que sí, aquí pues no veo absolutamente nada, pues bueno, ok vamos en segundo lugar, eso sí no me está gustando para nada, uy, perfecto, uy amigo, 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 amigo esto no tiene sentido, crack, esto no tiene absolutamente nada de sentido, ya amigos, ya empieza la tremenda locura del juego, ok venga, por favor, por favor, rapidito, rapidito, por favor, no perdamos tiempo, ok por favorcito, no perdamos absolutamente ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? ¿qué es esto? ¿qué es esto, crack? crack, una llave, me comí un anuncio de esos hermosos, así que bueno, vamos allá ay, 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 crack, vamos en, amigos, por, creo que por comerme, comerme el anuncio, creo que la regué un poquito, amigos porque es que ahora necesitamos, pues obviamente, avanzar, avanzar, avanzar un poquito más, un poquito, 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 poquito más, crack venga, crack, venga, crack, vamos allá, eh, vamos a comernos a este chiquitín creo que me lo comí, sí, 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 ahí viene otro, viene otro, me lo comí también, joder joder, buena, crack, buenísima, 30 segundos, 30 segundos, me lo como, me lo como, me lo como me lo como, me lo comí, amigo, vamos en primer lugar, vamos, vamos allá venga, crack, me voy a comer este venga, buenísima, crack, quedan 15 segundos, vamos, 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 venga, ahora este es loco, 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 uy, lo siento, Crick, lo siento, bebecita, vamos allá aquí, el otro, vamos, uy, casi me como el, uf, 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 recontra, uf, vámonos en primer lugar, venga, 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 bebecita, lasco tenemos 30 segundos más, amigos, podemos hacer esto que se convierta en algo más grande venga, crack, vamos, uy, sí, qué tremenda locura me voy a comer este también me lo comí bro, 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 creo que me lo, no sé, no sé, no sé venga, amigo, buena, crack qué loquísimo, me como todo, venga, 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 vente, amigo ok, llegamos a 800 puntos, ok, 20 estrellas, así que bueno, vamos a darle continuar, ok, nuestro récord hasta ahorita es 793, así que venga, vamos a continuar, vamos allá así que, les, les go, bebecitas, y uy, aquí estamos en una isla, ok ok, apuérmonos porque esta gente se puede poner aquí las pilas, crack, y nos van a dejar en la quiebra, ok así que, perfecto, venga, papá venga, me voy a comer esto bien, amigo palito, palito no, todavía no, crack, creo que todavía no no, 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 este sí ese sí, 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 sí venga, 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 buenísima, 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 crack me como el, no, no me lo puedo comer vente, amigo, vente, amigo ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, buenísima, crack y eso también uy, amigo, ¿qué es esto? no puede ser qué locura no, amigos, esto va a estar broken de aquí no, ¿por qué no había venido aquí? no, 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 qué locura qué locura una llave ok, 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 ok ok, continuar ok, bueno eh amigos, ok ya casi, ya casi, ya casi, ya casi ya casi nos comemos todo esto, amigos ay, 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 ay venga, amigo, venga, 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 crack vamos allá amigos, este era el lugar este era el lugar vamos en primer lugar oye, baby vamos a romper récord vamos a tratar de romper récord claro que sí uy, 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 uy ya casi ya casi, crack ya casi, mi gente no, amigo, no vengas acá porque eso es mío no, 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 no no creo que no creo que eres capaz no eres capaz de venir aquí, amigo no, 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 no ni lo pienses, crack ni lo pienses por favorcito por favorcito venga, amigo vamos a comernos todo esto y también a la ballena, loco no, 10 segundos venga, vamos que locura venga, 5 segundos no, no, yo quiero más tiempo crack, yo quiero más tiempo por favor, más tiempo más tiempo, sí, sí, sí ok, perfecto nos dieron 30 segundos más así que vamos a aprovechar esto al máximo ay, 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 joder buenísima 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 amigos vamos a romper sí, rompimos récord me gusta me como a todo me como absolutamente a todo esto qué tremenda locura 9 segundos no, yo quiero más tiempo crack no me jodas no 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 cuánto llegamos cuánto llegamos a 1300 qué locura amigo ok vamos allá ya empezó esto empezó sin que yo bueno sin yo darme cuenta la verdad ok venga, cracks vamos a comernos esto ¿me puedo comer esto? yo creo que sí claro que sí venga, papá no veo nada en absoluto venga me voy a comer estos chiquititos lo siento, amigo doble kill madre mía uf, me comí eso madre mía ok venga, amigo vamos allá uy, lo siento, crack lo siento, bebecita uy, no puedo no puedo todavía no puedo todavía venga, venga, venga qué locura qué locura espera, espera, espera este primero este segundo y me voy a comer todo esto que está por acá venga, amigo todavía no somos la verdad bastante nivel alto pero poco a poco estamos aquí dándole, ok poco a poco estamos aquí avanzando lo siento ahí, amigo venga me como todos estos carritos y subimos al siguiente nivel y hoy sí ya puede no, no, no qué es esto qué es esto qué es qué bigger qué bigger vamos estamos de vuelta venga, venga, venga venga let's go sí, 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 sí veo que aquí hay cosas hay cosas bonitas ok venga, crack yo te quiero conmigo bebecita también a esto vamos en segundo nivel eso sí no me está gustando para nada, ok para nadita esto no es nada divertido crack porque no vamos en primer lugar venga bebé vente conmigo vamos allá venga vamos a comernos a tratar de comernos 30 segundos no me gusta no me gusta y cuánto tenemos de puntos no sé dónde dice, bro a 300 no, no, no no tenemos absolutamente nada, bro venga, venga, venga oh, es que aquí está lo juqueado, bro amigo aquí está todo lo juqueado, crack aquí tenemos que haber venido a hacer sí, obviamente, ¿no? todavía no me podemos muy bien los mapas así que poco a poco vamos a ir aquí aprendiendo esta tremenda loculita bebecita venga, necesito los 30 segundos que me dan extra ok sí, 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 sí no ok, los primeros en verdad 45 minutos son 45 segundos son los más difíciles así que bueno ahorita ya estamos mucho más fácil bro, ese me come ese me come porque me come no puede ser cuántos puntos llevamos ok ok, vamos bien vamos bien vamos bien perfecto, crack perfecto, perfecto, perfecto me lo como vamos vamos, vamos, vamos 7 segundos mil, 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 mil bueno, no rompimos récord nuestro propio récord pero sí quedamos en primero mil ok ok, ok, ok nos costó bastante al principio pero bueno vamos allá vamos, vamos allá ok, amigos aquí tenemos power apps así que bueno yo creo que necesito más rapidez y también necesito imán y velocidad así que ven mundos tenemos aquí la ciudad y tenemos piratas así que bueno también vamos a seleccionar esa seleccionada play y bueno vamos a dar tenemos sandworm así que amigos ahora ya ya eso ya es diferente así que las go ok necesitas empecemos como 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 amalio wow wow amigos estamos más rápido yo 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 amigos vamos a romper récord sí o sí 100% ok tenemos que irme no puede ser no puede ser no puede ser bebecita apúrate lo siento bebecita amigos amigos no 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 vamos a por el 2000 vamos a por 2000 100% crack es que no hay gente jugando amigo no hay gente jugando bueno sí en realidad sí hay pero me estoy comiendo todo me estoy comiendo absolutamente todo que tremenda locura mi gente bebecita vente conmigo bebecita vente conmigo bebecita vente conmigo bebecita vente conmigo venga crack bueno crack yo me voy de aquí me voy de aquí porque ya me estoy comiendo todito bebecita lo siento venga venga uy 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 mi gente un minuto un minuto venga tenemos un minuto tenemos un minuto para hacer todo esto tenemos un minuto bro se ve increíble esto la verdad se ve demasiado no 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 este es el lugar amigos ok tenemos bueno 40 segundos la verdad me voy a comer todo esto y seguimos ok me como todo esto me como toda la isla venga bebecita venga venga con papi ok venga con papi que aquí nos vamos madre mía no amigos vamos a romper record como nunca antes visto como nunca antes visto loco no puede ser joder loco me voy a comer todo esto miren esta parte de acá tenemos 2000 amigos dije 2000 o sea esa es nuestra meta ok ya pasamos 2000 ya pasamos el 2000 amigos no tiene sentido esto what the heck como venga 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 papá venga bebecitas me lo como todo ok 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 bro miren ahora como se ven eso de chiquitos como se ven eso de amigos que más necesito comerme bro la verdad ya nada más a este crack gracias por por jugar y amigos tenemos a por 3000 ok me tengo que aprender muy bien el mapa ya me comí todo amigo me comí todo me comí todito crack casi 2741 amigos ah tenemos que romper este record con 3000 que locura ok vamos a comprar o bueno vamos a agarrar este y que más bueno hasta ahorita estamos bien ahora tenemos otro hoyo vamos a seleccionar ese así que venga vamos a jugarlo que empiece esto bebecita que estás haciendo tú bebecita que estás haciendo tú lo siento lo siento mi gente quedamos aquí la verdad bastante bastante fuerte con mucha mucha esto se ve muy potente bro con mucha potencia amigos con demasiada demasiada potencia crack venga vamos a vamos aquí ok esto se ve increíble esto se ve demasiado increíble amigos esto se ve con mucha potencia crack bueno voy voy a tratar de ahora volver ok vamos a volver a comernos todo 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 venga crack vamos bien ok no puede ser sides up venga 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 con papi ok 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 venga un minuto amigos tenemos un minuto en realidad tenemos un minuto y medio ok porque los 30 segundos que bueno que nos dan o que nosotros agarramos pues también cuenta así que cuánto no quiero ver ni el número que llevamos amigos ok porque miren esto miren esta tremenda locurita por acá 30 segunditos ok 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 ni me interesa crack porque no creo que pueda amigos oh sí oh baby oh baby oh let's go baby venga con papi venga con papi por favorcito venga con papi madre mía uff 30 segundos venga con papi chulo ok rampage amigos donde más tengo que ir bro donde más tengo que ir aquí 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 amigos rompimos récord rompimos récord claro que sí rompimos récord mi gente rompimos récord venga 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 crack apúrate 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 no sé no quiero ver cuánto 3000 ok tenemos power apps así que venga podemos agarrar el imán moverlo más rápido ya la verdad amigos prefiero moverme rapidísimo crack o atract 150 ok movernos más rapidito clic más rapidito bebesita venga vamos ok nuestro récord es de 3000 vamos a romper ese récord ok que quieren ustedes amigos que quieren ustedes joder venga lo siento amigos tengo que hacerlo crack tengo que hacerlo amigo lo siento ok 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 creo que llevamos buen tiempo uff me lo comí no todavía no vamos a comernos todo por acá eso es muy rico bro todo esto es muy delicioso es muy bello muy bello muy bello muy bello bueno no quiero ver que nivel vamos cuanto llevamos pero nos falta un minuto uy amigos no está poco soy imparable ok imparable ok estamos de vuelta estamos de vuelta somos más grande somos mucho mucho más grande tiburoncito o ballena venga crack ok tenemos un buen size la verdad tenemos un size respetable tenemos un size respetable hasta ahorita ok estamos uff rapidísimo venga crack 30 segundos 30 segunditos crack amigos es más grande el corazón que en realidad el el hoyo madre mía vamos abajo tenemos que comernos todo esto amigo venga crack perfecto no sé qué más comer bro madre mía ok 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 mi gente no vamos a romper este record bro lo vamos a romper en otro videíto la verdad en otro videíto lo rompemos 100% ok porque imparable que tremenda locura venga 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 con papi todo esto venga con papi madre mía loco 9 segunditos crack 9 segunditos se viene conmigo me lo como mire 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 creo que me lo comí 2700 uff nuestro récord es de 3000 crack oh wow ok me dieron luna mamma mía ok 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 que es esto crack hay cositas ok ah eso es como ok bueno eso es como minijuegos dentro del juego me parece me parece genial tenemos este nuevo luna es un nuevo hoyo y luego cracks bueno vamos a conseguir más para comprar el siguiente mapita sci-fi y powerapps también bueno en 11 horas pues podemos reclamar más amigos denle me gusta a este videito espero que les haya gustado porque yo me lo pasé increíble suscríbanse si no lo han hecho en un próximo videito chao chao